PyQt5, Py es el acrónimo de Python, simplemente te lo digo a modo de referencia para que te entiendas dónde vienen las cosas. Y Qt es la librería que maneja Python. Qt maneja lo que son ventanas apartes, lo que son widgets. Nosotros en este caso manejamos un widget para qué? Para una ventana principal. Vamos a manejar otro widget para qué? Para un botón, por ejemplo. Entonces si usamos el widget, el botón, podemos mostrarlo por pantalla. Y también podríamos crear lo que es el widget de ventana principal. Pero claro, si nosotros creamos aparte una ventana principal y creamos aparte un botón, nos va a mostrar por separado dos ventanas. Una que sea la principal, esta, y otra que sea simplemente para el botón. Entonces eso es un tema bastante malo de alguna u otra forma, porque a modo sencillo, como venimos trabajando acá, no es realmente así. Se tiene que trabajar con toda la parte del esquema de programación de ventana de objetos, trabajar con interfaces, trabajar con cosas por ahí más complicadas. Yo esto lo resumo para que sea mucho más entendible, pero te quiero decir que no es la realidad a la hora de desarrollar programas más avanzados. Y eso lo vamos a ver más adelante, por el momento no quiero verlo, porque si no va a ser mucho embrollo. Así que simplemente vamos a crear lo que es justamente ese widget para el botón. Entonces para esto voy a colocarte acá. Qt maneja, después léelo y búscalo con entendimiento, que es cada una de las cosas. Vamos a importar nuevamente las diferentes clases que venimos trabajando con PyQt5. Y la diferencia, la salvedad, que en vez de importar lo que es QWidget, vamos a importar el QPushButton. Va a ser una clase dentro de QtWidget. Entonces para eso, QPushButton, la estructura va a seguir siendo exactamente la misma. Exactamente la misma. La diferencia que acá, en vez de instanciar un widget, vamos a instanciar lo que es un QPushButton. Al fin y al cabo también es un widget, pero bueno, pertenece a QTWidget, no a QWidget. Es un poco enredado, sí, lo sé. Así que deberías tomarte el tiempo de ver de dónde viene cada cosa. Entonces para esto no vamos a copiar. Ya lo que pusimos acá simplemente vamos a copiar el código, porque ya sabemos a esta altura cómo funcionan las cosas, ya te lo expliqué. Y acá vamos a cambiarlo a botón. Voy a colocarle botón simplemente. Y acá sería QPushButton. ¿Estamos? Después el resto sigue siendo igual. Esto sería la función para que ejecute todo el código de programación en Python y esto sería la función para que nos muestre lo que nosotros queramos. En este caso la ventana con el botón. Vamos a colocarlo acá y sacamos todos los comentarios que no nos sirven. En este caso voy a colocar TSI, que es la nueva línea. Instanciamos un objeto de la clase QPushButton. Está. Si lo ejecutamos, ShiftEnter, debería esto haberse creado correctamente. Vamos a ver. Ya sé por qué no se lanzó todavía. Acá se veía en error, no lo había visto. Pero claro, la ventana principal no está definida. Me di cuenta un poquito tarde. Acá sería botón, porque lo copiamos el código. Siempre cuando vos haces un copypass así agresivo, te voy a cuidar con los nombres porque ha pasado muchas veces que si vos no manejas excepciones, queda el proceso ejecutando. Queda el proceso ejecutando y no te das cuenta de dónde vienen las cosas. Y a veces por ahí la consola no es tan específica en las cosas que te dice. Así que ojo con eso. Bottom.show app está declarado de la misma forma y ShiftEnter. Está renderizando. Va a saltar un cartito que seguramente te diga que hay que reiniciar el kernel o capaz no. Y seguramente, fíjate, ahí saltó. Es normal, eso ya te lo dije, porque hay que manejar las excepciones internas que tiene el programa. Y como lo hacemos así de forma sencilla, lógicamente que este error va a seguir saltando. Simplemente Restart y ShiftEnter de vuelta. Y se debería haber creado la ventanita acá. A ver, de vuelta. Ahí se creó. Fíjate, esta sería la ventanita. Simplemente esto. Pero claro, si vos la agrandás la ventana, tenés el botón interno. Así que funciona de forma correcta. Este es el botón. Fíjate, cuando vos pasás el mouse, cambia lo que es el background, se pone celeste. Y si vos lo tocas, lógicamente que no hace nada. Pero cuando lo tocas, fíjate que cambia el color. Se pone un celeste más intenso. Así que de esa forma te podés asegurar que tenés el botón en la ventana. Vamos a ver algunas configuraciones, algunas funciones. Cómo podemos darle un resize a esto. Como la ventana principal que vimos en los videos anteriores. Así que vamos a ello. Cerramos la ventana. Simplemente. La ejecución 0 quiere decir que está todo correcto. Y vamos a colocar el resize y el set windows title, como hicimos en los videos anteriores. Fíjate que estaba por acá. Perfecto. Vamos a borrarle también los comentarios porque ya a esta altura debería saber para qué se utiliza. Perfecto. Perfecto. Dimensionamiento lo sacamos. Ya lo sabemos. Y título de ventana también ya sabemos para qué funciona. Bien, vamos a darle 200 por 200, 300 por 300. Está ya bueno. 300, 300. Ventana, botón. Podríamos decirle. Y algo que me había olvidado es que acá dentro de QpushButton, este objeto te permite declarar el nombre de tu objeto. Por ejemplo, podríamos colocarle botón. Quiere decir que el botón en sí va a tener este nombrecito en el medio de la ventana. Esto lo guardamos. Control-S. Shift-Enter. Nos va a saltar nuevamente la ventanita que te dice que tenés que hacer. Reiniciar el kernel, como acá está. Simplemente le damos OK. Lo reinicia automáticamente y lo ejecutamos nuevamente. Shift-Enter. Acá hay un error. Dice nombre de ventana principal. Bien. Otra vez el copypash agresivo. Hay que darle el nombre. Botón. Botón. Shift-Enter de vuelta. Reiniciamos el kernel. OK. Y Shift-Enter. Estaría cargando todas las librerías. Acá ya cargó. Fíjate que te aparece justamente lo que te digo. Botón. Que es el nombre del botón. La ventana botón. Que es el título que cambiamos. Y el resaíz automáticamente está por acá más o menos. ¿Sí? Lógicamente que se puede mejorar. Se puede hacer muchas cosas con esto. Pero fíjate que ya partimos de una ventana vacía. Le dimos un redimensionamiento a la ventana. Le dimos un título a la ventana. Agregamos un botón a la ventana. Le dimos un nombre de botón a la ventana. Y vamos a ver en los próximos videos cómo podemos trabajar con este botón. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros por ejemplo hacemos clic. Traer. Traer ese valor. A través de funciones. Mostrarlo acá por ejemplo en la celda de la consola. Por ejemplo ver los diferentes estados que tiene el botón. Cuando vos pasas el mouse por acá. Tiene un estado. Y cuando lo sacas tiene otro. ¿Sí? Y qué cosas podemos trabajar y hacer con ello.